... Hoy este fin de semana nos invita Virginia Gómez y Cristian Márquez, los totis. Son bailarines que vienen desde Buenos Aires, son muy reconocidos mundialmente, nos llevan el tango argentino por todo el mundo. Y tuvimos la posibilidad de contactarlos a ellos y sí accedieron de venir a la isla. Y bueno, nos están dando seminarios, ellos vienen el 22 y 23 de septiembre, o sea este fin de semana. Y bueno, nos van a dar cuatro seminarios, cuatro seminarios intensivos. Y bueno, compartir con ellos, van a hacer una exhibición el sábado a la noche. Van a exhibir, que es por ahí lo más esperado, que es la gala, o lo que estamos esperando, ¿no? Para ese momento. De la milonga. La milonga va a ser el sábado a la noche. El sábado. Bien, hace ya varios meses, varios años que vienen trabajando con esta asociación civil, realizando todo este tipo de eventos. ¿Notan que la gente se interesa más por lo que es el tango, algo bien nuestro? Sí, hay talleres, sobre todo aquí en Río Grande, hay talleres, hay maestros, hay apertura de nuevos talleres. Y sí, lo que más cuesta son los hombres, que se acercan a los talleres, pero hay mucha gente interesada, sobre todo en lo que es el tango salón, el tango social, ese tango al piso, ¿no? Este, que es por ahí lo que en este momento se está pregonando mucho en Argentina, recuperando ese tango, que en algún momento fue olvidado, ¿no? Y bueno, a los jóvenes ahora sí se nota que se están incluyendo otra vez en los talleres y formándose. Bueno, para acceder a estos seminarios, aquellos interesados, ¿cómo deben hacer para inscribirse? Bueno, hemos creado un evento que se llama Los Totis en Grande, en Facebook, es un evento abierto. Y también, bueno, ellos dan clases privadas, también puede haber parejas de baile que quieran tomar clases privadas. Y bueno, va a haber un bono contribución de 100 pesos y todo tiene que ver por cuestiones de el lugar, de organización del lugar, ¿no? De capacidad del lugar. Gracias.